Mis loles a veces me preguntan cosas acerca del lore de FNAF, y dije, ¿por qué no hago un vídeo respondiendo preguntas que me hacen mis suscriptores? Y así nació la historia de este vídeo. Trate de hacerlo bien largo para que todos pudieran participar. Así que poca labia y más acción, ponte cómodo y cómoda que hoy te presento. Preguntas y respuestas edición FNAF. ¿Qué opinas del lore de FNAF? Para mi FNAF tiene un lore muy complicado y muy extenso, al punto que llega a ser confuso. ¿Crees que FNAF se está infantilizando? Creo que sí, pero el argumento de un amigo me identifica más, este amigo dice que FNAF no se infantiliza, sino que se extiende a más mercado. Aunque eso es básicamente infantilización. ¿Crees que FNAF está dejando de dar miedo? Al estar infantilizándose este deja de dar miedo. ¿Qué opinas de que Steel Wall censurara, eliminara e infantilizará Security Breach? Opino que esto arruina el juego. Muchos veteranos esperaban sustos tremendos, ya que ahora FNAF no es un juego desarrollado por una persona sino un equipo. Pero en cambio nos dieron esto. ¿Crees que algún día creerán una serie que explique todo? Yo creo que lo explicarán todo en una cinemática de un futuro juego. ¿Qué opinas de la película de FNAF, crees que sea buena? En mi opinión la película será buena ya que todo ese misterio y los años de espera no serán en vano. Pero si llega a ser mala me voy a cargar en todo lo cagable. ¿Cuáles son todos los animatrónicos de FNAF Security Breach? ¿Cómo conociste FNAF? Un amigo me lo enseñó, aunque fue indirectamente, o sea él lo jugaba y yo lo vi, luego dije me gusta esta pija y me enamoré por FNAF 2, me encantaban los diseños. ¿Qué opinas de la etapa de FNAF 4 a 7? La historia se volvió repetitiva, o sea, William revive, mata se quema todo, William revive, mata, y se quema todo. ¿Qué se sabe de Scott en estos momentos? No se sabe todo exactamente, pero dijo que se venían grandes cosas este año. ¿Cuál es el animatrónico que te aterraría si te lo encontrarás en la vida real? En Arty Night Marionette. ¿Qué opinas de Zaminatión? Sus animaciones son chidas y me paso horas viéndolas. Me encantan. Una pregunta en FNAF 4, se dice que el peluche de S. Elizabeth, quien controla pues, pero en Sister Location, se ve a Baby o sea, Elizabeth, pero mi duda es, ¿Tía Location va primero, o FNAF 4? En resumen, Sister Location va segundo, aproximadamente en 1985. ¿Michael podía comer con Enarda dentro? No se pregúntale a Sunan, pero me daría para una teoría. ¿Cuál crees que es el FNAF con mejor historia? Para mí, Sister Location. ¿Puppet está vivo? ¿Está poseído por Charlotte? ¿El niño de la máscara verde es Monty? Yo creo que es Happy Frog. ¿Music Man es del modelo FONTAIN 4? Creo que sí. ¿Baby está viva? Está poseída por Elizabeth, pero también tiene su propia inteligencia artificial. ¿Qué teorías pensabas que eran falsas y se demostró que fueron verdaderas? Creo que la que decía que William era el padre del crime child. Hay un bug de que papel te mate y luego se hagan las 6 de la mañana. Sí, sí lo hay, pero nunca me ha pasado. ¿Por qué en FNAF Sister Location hay una parte donde se ve la habitación, el closet y el pasillo de Plush Trap y el peluche de Fredbear? Es que es un dato aterrador, básicamente William espiaba a su hijo. ¿Si los animatrónicos de Halloween no son canon porque aparecen en juegos del lore canónicamente con Hellpunter? No sé, estoy craneando una teoría que habla sobre esta pregunta. ¿La UCN es canon? Saludos a ti también. La UCN para mí es un pequeño infierno donde William será torturado para siempre, aunque de todos modos sale de ahí. ¿Por qué eres Lolbit? Lo he dicho 30 mil veces. Lolbit es un animatrónico digital y tiene que ver con todo esto de internet. ¿Quién es más sexy? ¿Mangle o Toy Chica? Toy Chica. ¿Qué le pasó a la ropa de William cuando murió en los Springlocks? No sé, la ropa no se deshace tan rápido. ¿Cuántos guardias de seguridad han muerto en FNAF? No sé. Unos 15. ¿En la UCN van a estar los animatrónicos de Security Breach? Claro que no, la UCN no se va a actualizar. ¿Crees que el peluche de FNAF 4 lo utilizaba William para espiar a su hijo o que crees que era? Pienso que es un trónico espía, pero también puede ser un peluche que cobró vida por la agonía. ¿Cuándo crees que FNAF morirá? No sé, pero espero que no sea pronto porque me quedo sin trabajo. ¿Por qué en FNAF 4 mordieron al niño y sigue viva su conciencia? ¿Por qué en FNAF Security Breach si es su reencarnación es Gregor y no tiene rasgos de un golpe o un recuerdo? ¿Y esa venda en la cara qué es? Eso es un golpe. ¿Cuál es el FNAF con mejor historia y jugabilidad? Security. Si todo hubieron acabado en FNAF 6 ¿Cómo hubieras reaccionado tú y el resto del fandom? Estuviera triste porque una de mis franquicias favoritas murió. ¿Crees que Circus Baby Pizza World era un local para adultos? No. ¿Por qué antes de que existiera Freddy Fazbear, los amigos de Michael usaban máscaras de Freddy, Pony, Chica y Foxy? Porque los que existían eran los Fixed U y Tered. ¿Desde cuándo conoces FNAF? Desde aproximadamente el 2016 o 2017. ¿Qué opinas de Fixed Enardi y Fixed Molten Freddy? Los odio aunque tengan un bonito diseño. ¿Cuál es el animatrónico más destruido? Creo que Withered Bonnie. ¿Crees que Golden Freddy y Fredbear son lo mismo? Creo que no, sino que Golden Freddy es una especie de prototipo. ¿Qué te gusta más de FNAF? El lore, la historia y sus diseños. ¿Qué pasaría si FNAF llegara a su fin? Empezaría la tercera guerra mundial. ¿Crees que sería buena idea comprarme un peluche de Bonnie clásico de la tienda oficial de Funko? Mientras no sea pirata cómprate los que quieras. ¿Qué pasó con Golden Freddy y Molten Freddy? Molten Freddy llegó al local de FNAF 6 y se quemó. Pero después de FNAF UCN no se supo más nada, además solo apareció Switch Me and Help Wanted y FNAF Art. ¿Cuál o con quién te gustaría hacer una colaboración? Me encantaría hacer una colaboración con Paper, pero como no se va a dar me encantaría hacer una collab con Bombrop. ¿Cómo, cuándo y dónde se reconstruyó Circus Baby? En el mismo sótano de Circus Baby Pizza World. ¿Cuál es el animatrónico más cool? Glamrock Freddy. ¿Qué opinas del chip de Golden Freddy x Puppet? Lo odio con mi corazón. ¿Cómo se siente ser algo digital? No siento nada soy digital. ¿Qué opinas de FNAF Plus? ¿Será buen juego? Claro que sí, le tengo mucha fe al trabajo de Filmorg. Además FNAF Plus es orgullo latino. ¿Cuál es el FNAF que más te gusta? El Security Bridge. ¿Para ti cuál es el peor FNAF de todos? En jugabilidad FNAF 3. ¿Quién cometió la mordida del 87? No sé, hice un vídeo con casi un millón de vistas diciendo que era mangle y todos dicen que es Fredberotoychica. ¿Para ti GG Game sube buen contenido? Amo los vídeos de GG, espero algún día colaborar con él. ¿Los shadows son reales? Creo que son alucinaciones. ¿Para ti que FNAF es mejor? ¿Help 1T2 Security Bridge? ¿Security Bridge? ¿Nightmare Swinipoo inclusivo? Sí. XD. ¿Cuál es el animatrónico más peligroso de la saga? Creo que los Fontains. ¿Tienes Security Bridge en tu PC o Play? Mi PC murió hace muy poco. Pero si lo tenía. ¿Para ti cuál es el animatrónico más molesto de todo FNAF? Ballon Boy. ¿Podrías resumir la historia de FNAF en un vídeo? Claro, el problema es mi serio nivel de flojera. ¿Crees que Golden Freddy aparezca en el DLC Ruin? Puede ya que no se ha mostrado mucho sobre el futuro DLC. ¿Cuál es el combo de animatrónicos más difícil de evitar? Estoy entre Withered Fox y Puppet o también Rockstar Freddy y Bonnie ya que su guitarra puede caer en la Pirate Coffee Bonnie te puede cancelar las cámaras haciendo implosible la tarea de darle la guitarra a Rockstar Bonnie. ¿Qué te inspiró a ser FNAF to ver? Las personas que me inspiraron fueron Piper, Tsunami y Games. Lo que me sigue motivando son ustedes y todo el apoyo que me dan, los amo. Si Golden Freddy es Freddy y Don Alfredo es Golden Freddy que es Alfredo, entonces... ¿William Axton contrajo sífilis y tétanos al estar en el traje? No sé coñual es el animatrónico más difícil de vencer. ¿Qué? ¿Quién es coñual? Enard es el mismo que Molten Freddy y Bloop. Enard es Molten Freddy y Molten Freddy es Bloop. ¿Cuál es el peor diseño que hizo Scott? Creo que el de Valora por tener mucho seno. O también puede ser el de Nightmare Freddy porque me parece feo. ¿Cuál es tu FNAF favorito? Security Breach. ¿A qué edad comenzaste a jugar FNAF? FNAF lo conocí aproximadamente con 8 o 10. Y si te refieres a Security lo juegué por primera vez con mis 14 años, o sea los que tengo aunque estoy cerca de cumplir 15. ¿Por qué lo comenzaste a jugar? A FNAF lo jugué por curiosidad y me encantó. ¿Para ti FNAF 3 es un mal juego? No es malo sino que tiene malos jumpscares y mala jugabilidad pero su historia es una de las mejores. ¿Cuál es tu animatrónico favorito? FNAF y GLAMROCK FREDDIE. Y estas fueron todas las preguntas. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, me esforcé para que todos salieran y nadie quedara fuera. Si te gustó el vídeo dale like, y suscríbete para apoyarme. Nos vemos en la próxima, chao.